La vida es feita de altas y baixas Y tú no engramas cuando pasas alta Él es tiempo acá, ya piña y a uño no precisa te falar Que va en mi agua acá, aceita la verdad y evita te falar Memo matupo más y teo y no que no vale nada Memo cuiri más y teo y no que no vale nada Memo eseche más y teo y no que no vale nada Memo cuiri más y teo y no que no vale nada Porque sorte es una lua, ahora para viajar No procuro ir a mi vida, pensa tu, entonces no me complica Sorte es una lua, ahora para viajar Yo luto y ganho a vida, entonces luto y no me complica Ovidize ki mokutu kamba hati mbameto Ovidize ki mokutu kamba hati mbameto Cuando me veja andar, te preocupas de saber para onde vou Mata panha que te vi acá, intentaro que la mañana va nascendo y voy Enveja mata mano, si me sigue, sigue, vas moremo mano Cuando ando faço meus planos, si tentares tragar vas moremo mano Memo eseche más y teo y no que no vale nada Memo cuiri más y teo y no que no vale nada Porque sorte es una lua, ahora para viajar No procuro ir a mi vida, tendo a tu, entonces no me complica Sorte es una lua, ahora para viajar Yo luto y ganho a vida, entonces luto y no me complica Sorte es una lua, ahora para viajar No procuro ir a mi vida, tendo a tu, entonces no me complica Sorte es una lua, ahora para viajar Yo luto y ganho a vida, entonces luto y no me complica Yeah, eso para hacer entender, que eso no es nada pessoal Es un historial, que acontece día após día, en este planeta de humanos Bien, nosotros sabemos que, nuestro estar bien, es ver otro a pasar mal Por favor, yo pese un favor mismo, para y pese Bien, nosotros sabemos que, nuestro estar bien Gracias por ver el video.